Descripción del código de TCP0123 El sensor de posición del acelerador, TPS, responde al movimiento del pedal del acelerador. Este sensor es una especie de potenciómetro que transforma la posición del acelerador en voltaje de salida y emite la señal de voltaje al módulo de control del motor, SM. Además, el sensor detecta la velocidad de apertura y cierre de la válvula del acelerador y envía la señal de voltaje al SM. La posición de ralentí de la válvula de mariposa la determina el SM que recibe la señal del sensor de posición de la mariposa. Este sensor controla el funcionamiento del motor, como el corte de combustible. Por otro lado, el interruptor de posición del acelerador completamente abierto y cerrado, que está integrado en la unidad del sensor de posición del acelerador, no se utiliza para controlar el motor. Posible solución del código de TCP0123 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de señales de estar rotas, dobladas, extraídas o corroídas. Posibles causas del código de TCP0123 1. Sensor de posición del acelerador defectuoso 2. El arnés del sensor de posición del acelerador está abierto o en cortocircuito 3. Circuito del sensor de posición del acelerador mala conexión eléctrica Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. ¡Gracias! ¡Gracias! I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please, Lord, give me a sign A sign ¡Suscríbete al canal!